Todos tenemos sueños, pero muy poca gente es capaz de cumplirlos. Y es que la vida no regala nada. Te levantas todos los días con ganas de conseguirlo, pero en algún momento del camino pierdes el rumbo. No paras de recibir golpes y aparecen obstáculos en cada esquina. Obstáculos que te frenan, que te quitan las ganas, que te tiran al suelo. Obstáculos que te derrumban por dentro. Y cada paso que hay que dar, cuesta un mundo poder hacerlo. Lo intentas una vez, y otra, y otra. Y lo que más deseas es tirar la toalla. Pero al mismo tiempo, la parte más profunda de ti, ese motivo por el que has venido a este mundo, te sigue diciendo que tienes que conseguir ese sueño. Así que no importa cuántas veces lo intentes. Cada repetición, cada paso que das, cada batalla ganada a la pereza, cada noche que te quedas trabajando, cada kilómetro recorrido, cada entrenamiento completado, cada hora de estudio para ese examen, cada día que consigas levantarte del sofá. No puedes ver el beneficio ahora, pero te aseguro que lo tiene. Así que si quieres conseguirlo, ten actitud, dedicación, perseverancia, garra, optimismo, determinación, paciencia. Tienes que aguantar hasta el final. No basta con dar el 100%. Vas a tener que dar todo lo que tengas dentro de ti. Porque el único camino que te separa de tus sueños es esforzarte como nunca lo has hecho. No te voy a mentir. Va a ser un camino muy duro. Te vas a volver a caer miles de veces más. Vas a querer dejarlo. Pero te garantizo una cosa. Todo tendrá su recompensa. Trabaja duro y confía en ti. Te prometo que merecerá la pena.